Bueno, realmente es muy importante que pueda haber un relanciamiento de ProSane. Trabajar educación y salud es primordial, sobre todo en esta parte de la infancia. Y bueno, que poder llegar a las escuelas, hablábamos recién con Gladys, esto de por ahí en las escuelas rurales, donde los papás no tienen acceso a las salitas o al hospital, que puedan ser evaluados, es importantísimo. Muchas cosas, muchos problemas de salud se detectan en la escuela, los detectan los docentes, así que bueno, me parece fundamental. Ahora lo importante es organizar un cronograma de trabajo con la inspectora de nivel primario, con los directores para que puedan estar preparando las escuelas cuando visite el equipo de salud. No, yo puedo agregar, en este momento todavía no hemos hablado con los directivos, no nos hemos reunido, esto es un primer intento de organización. Ya estaremos en las escuelas organizando, buscando, generalmente ponemos un referente para que la escuela esté organizada para recibir al equipo el día que se implementa el programa. Las escuelas los reciben con mucha alegría, porque realmente a veces se ven cuestiones relacionadas a la salud y nosotros necesitamos de la ayuda de los profesionales para eso. Hay problemáticas de salud importantes, se habla con los papás sobre alimentación, sobre hacer deportes, hay muchas cuestiones para trabajar desde este lugar y es importantísimo que esto llegue, lo más importante creo es que llegue a todos los alumnos del distrito, nadie queda afuera y necesita que todos estemos aquí reunidos y trabajando juntos para que eso se logre. Siempre con esto, con el eje de atención primaria, promoción de la salud, o sea, es la escuela, la comunidad, así que se transfiere a las familias y de las familias a la comunidad, por eso la importancia. Bueno, muy bien, nosotros les agradecemos y felicitamos, ojalá que se pueda llevar a cabo, ¿no es cierto, doctora? Sí, bueno, como Vanina decía, es un relanzamiento porque por suerte se pudo trabajar en años anteriores y muy bien, por ahí había dificultades en organizarnos en qué día podían las escuelas o qué día los chicos tenían clase o no, y nosotros porque también nuestra parte asistencial y el trabajo en la sala sigue, pero bueno, como se pudo hacer, vamos a seguir insistiendo para que pase, porque además se vieron buenos resultados. Sí, la evaluación, más que nada la médica, que es la que a mí me toca, se hace una lagudeza visual, se mide, se pesa, se toma la presión a todos los chicos y se hace una evaluación de aparatos, los más importantes, sí se deja aparte, no se evalúa la parte de aparatos reproductor, de aparatos genitales, porque tiene que ser ya en un ambiente más privado, por eso eso se manda en la explicación a los papás de qué evaluación se hace. Y después, bueno, la evaluación de Fono y del odontólogo. Sí, también, bueno, el programa el año pasado nos ha mandado cepillos, así que todos los chicos iban con su cepillo a su casa. Y también, bueno, en el momento que uno los va revisando y cuando se armaban como postas, entonces también los chicos, eso les gusta y se entretienen porque a ver qué me va a tocar ahora. Y en el momento se va haciendo promoción y prevención de la salud, de la higiene, de los hábitos saludables, de la alimentación, del deporte. Uno cuando ya los mira, cuando el paciente entra o el chico entra, con mirarlo sabe qué cosas hacer más hincapié.